Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. El INAI ordenó a la delegación Tlalpan dar a conocer la versión pública de las constancias de seguridad estructural de la tienda de autoservicio Grupo Walmart de México, que resultó afectada por el sismo del pasado 19 de septiembre. Al exponer el asunto ante el Pleno, el comisionado Rosén de Beguén y Monterrey Chepov afirmó que hacer públicos estos documentos resulta relevante para los ciudadanos, pues se relaciona con la legalidad de diversas construcciones que resultaron con daños materiales severos por el sismo del pasado 19 de septiembre. Bajo esa consideración, conocer la información relativa a las construcciones que colapsaron en el sismo del 2017 indicadas daría cuenta del actor de la delegación en el registro, renovación, seguimiento u otorgamiento de los correspondientes permisos y autorizaciones, así como el conocimiento de la legalidad de aquellas construcciones y establecimientos mercantiles que se encuentran dentro de esa demarcación. El particular solicitó los documentos presentados en la ventanilla única de la delegación Tlalpan por los propietarios o poseedores de cinco inmuebles colapsados o dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, entre los que se encuentran la tienda de autoservicio de Grupo Walmart de México ubicada en Calzada Acoxpa. En respuesta a la delegación, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, proporcionó la versión pública de los avisos de constancia de seguridad de tres inmuebles y en un alcance remitió a la delegación Coyoacán la solicitud de un inmueble ubicado dentro de su jurisdicción. Sobre la tienda de autoservicio referida, informó que en sus bases de datos no se encontró el registro de aviso de constancia de seguridad estructural, ya que los antecedentes de construcción datan de los años 1976 y 1978. Inconforme con la respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión ante el órgano garante de la Ciudad de México, el InfoDF, señalando que el sujeto obligado omitió remitir su acta del Comité de Transparencia, en el que consta la aprobación de la versión pública entregada. Al ejercer la facultad de atracción, el INAI turnó el caso al comisionado Monterrey Chepov. Del análisis en su ponencia, se logró desprender que las construcciones como la del inmueble referido deben registrar una constancia de seguridad estructural y renovarla cada cinco años o después de cada sismo intenso, para comprobar que se encuentra en condiciones adecuadas de seguridad. El artículo 69, en relación con el 174 del Reglamento de Construcciones en Vigor, dispone que tratándose de las edificaciones cuya falla estructural pueda causar la pérdida de un número elevado de vidas o pérdidas económicas o cultural excepcionalmente altas, como puede ser el caso de las tiendas de autoservicio, se deba registrar ante la delegación una constancia de seguridad estructural. Bajo este argumento, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la delegación Tlalpan y le instruyó proporcionar al solicitante los documentos que son de su interés.